La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el cambio que el Congreso del Estado realizó la semana pasada a la Sala Regional Monterrey, por lo que queda firme la asignación de la diputación que se le retiró a Morena para reasignársela al Partido Verde. Con esto, se confirma que la activista Marcela García Vázquez queda fuera como diputada local para la siguiente legislatura al hacer el tribunal una interpretación correcta en el cumplimiento de los límites constitucionales de sobre representación. Asimismo, el proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón revocaba parcialmente la resolución de la Sala Regional Monterrey al reintegrar al diputado Eugenio Govea Arcos de Movimiento Ciudadano e intercambiar al exsecretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías por su correligionaria del PRI Marta Rangel Torres. Sin embargo, se confirmó la determinación del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí de que la impugnación de Rangel Torres se presentó fuera del tiempo, por lo que queda firme Leal Tobías, mientras que el diputado Govea Arcos también queda fuera. En este contexto, las diputaciones de representación proporcional quedarán de la siguiente manera, por el PAN Francisco Aguilar Hernández, del PRI Alejandro Leal Tobías, por Movimiento Ciudadano y Dale a Saldaña Guerrero, de Conciencia Popular, Marilena Ramírez, Nueva Alianza, María Claudia Tristán Alvarado y redes sociales progresistas, Gabriela Martínez Lárraga. Con este fallo, Morena pasó de cuatro a tres curules en tanto que el Partido Verde de seis a siete representantes en el Congreso del Estado, siendo así el partido con más diputados, en tanto que Acción Nacional tendrá seis diputaciones. Del Partido Verde Ecologista de México quedaron Roberto Ulises Mendoza Padrón, Nadia Esmeralda Ochoa Lemón y Edgar Alejandro Anaya Escobedo, y de Movimiento de Regeneración Nacional, Cuautli Vadillo Moreno, Lidia Nayeli Vargas Hernández y José Antonio Lorca Valle. Froilán Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.